Che, te intimide un poco los dientes de sable de este tigre, ¿eh? Hoy te cuento sobre el museo de nuestra ciudad. Ubicado en el Paseo del Bosque, este museo fue construido apenas dos años después de la fundación de La Plata. Fue el primero en América Latina en realizarse para sus usos específicos e incluso fue declarado Monumento Histórico Nacional. Este señor que estamos viendo acá es muy importante para este museo. Es quien lo fundó, fue su primer director, pero además fue quien supervisó las obras, diseñó las salas de exhibición y obviamente donó las primeras colecciones. ¡Completo, Pancho! Dentro de este lugar podemos encontrar alrededor de 4 millones de piezas ejemplares. La gran mayoría son procedentes de nuestro país o si no, de países sudamericanos. Che, estoy buscando la cabeza de la ballena, que es gigante. ¿Es esta? No. ¿No? Ahora sí, la encontré. Este es el cráneo de una ballena azul. Tiene una medida de 6 metros y el cuerpo completo llega a los 30. Lo mismo que un avión. Tremendo. ¿Te imaginas un animal de 27 metros de largo, 4 y medio de alto y que vivió hace 150 millones de años en América del Norte? Con ustedes, el Diplo... Bueno, mejor se los dejo escrito. Por si no lo sabías, este museo se divide en 20 salas a través de las cuales se representa, desde la formación del universo hasta el origen de los seres humanos y sus culturas. El Museo de Ciencias Naturales nos enseña mucho, nos genera nuevas experiencias, nuevos aprendizajes y por eso yo me voy a seguir recorriendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!